El director de la Institución Educativa Ciencias, Nilo Achawi, lamentó que para este miércoles les hayan cortado el servicio de fluido eléctrico, lo que paralizó todo tipo de trámite documentario. Este miércoles, el CEBA tenía planificado clausurar el año escolar, pero por este hecho deberá reprogramar, al igual que las clausuras del nivel primario y secundario, que serían para el mes de enero. Entenderá que ahora estamos acostumbrados a usar la tecnología donde estaban nuestros archivos, nuestros archivos no podemos abrir, porque no hay energía eléctrica, prácticamente ha paralizado y está en riesgo el tema de clausura, mañana es la clausura, hoy día es la clausura de CEBA y CEBA está preocupado, también va a tener que reprogramar, mañana es primaria y el viernes queremos hacer secundaria, pero frente a este problema vamos a tener que reprogramar ya para el próximo año, en enero, entonces tomaremos decisiones de entrar acá a unas horas, pero yo pediría a la UGEL, a la UGEL tenía que tomar las cartas en el día inmediatamente, ellos conocían de la deuda que se tenía, no solo ciencias, sino muchos colegios. Ahora, en el tema de incremento de consumo de energía, toda institución ha incrementado, no por más luso, sino porque hacemos mayor servicio, por ejemplo en el colegio tenemos proyectos de multitud en todas las aulas, el cañón de multitud genera más luz, más consumo, entonces esto ha incrementado el tarifario. Esperan que en el día sea repuesto este servicio porque se adeuda 26 mil soles, lo que preocupa y es negligencia de las autoridades del sector educación, quien al aproximarse a la oficina de Electro Sur, este les informó que cancelen una parte y se habilitaría el sistema eléctrico, caso contrario tendrán más problemas. Según la información que tenemos en la UGEL debemos cerca de 26 mil soles, creo que son seis meses de deuda y bueno, esto ya pues es propio de la diligencia de las autoridades porque ellos debieron de reprogramar o planear porque cada colegio siempre va incrementando su consumo de energía eléctrica. ¿Ustedes ya se han apersonado a la UGEL Cusco? Sí, no solo a la UGEL, también fuimos a la oficina de Electro Sur Este, ahí hemos persuadido, tratando de que nos entiendan y nos ayude, la UGEL está comprometido, hoy día debieron cancelar una parte, ojalá que lo hagan y ya ojalá horas más tarde puedan habilitarnos ya el sistema eléctrico. ¿Esperar, digamos, que les corten? ¿Han podido prever, no? Y de repente, porque deben tener una lista de qué incisiones deben o cuánto, no? Pero no se hace eso. Sí, eso es lamentable, a veces esperamos que pase algo para que reaccionemos, no? Eso debía tomarse en cuenta antes y no estar en esa dificultad. ¿Hay la posibilidad de que se movilicen los padres como han hecho muchos de las incisiones educativas? Estamos en eso, justo como el presidente de Padre y Familia, estamos en eso, de repente si no hay solución vamos a tener que tomar otras medidas de fuerza.